Nos vamos también con otro concierto de Navidad, en este caso la Asociación de Amas de Casa, consumidores y usuarios de Lorca, hizo su tradicional concierto de Navidad en la tarde-noche de ayer en el Teatro Guerra. Sus arpas eran doradas, sus voces vino cristal. Resuena en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios por los hombres de buena voluntad. La Virgen llora gozosa, sonrieta con José, y al niño estampan un beso y el niño ríe también. Resuena en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios por los hombres de buena voluntad. Agudan reyes de oriente, lanzará la con el pastón, y en el altar de presente, adoran al niño Dios. Resuena en la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios por los hombres de buena voluntad. En la más fría noche de la Navidad, encima unas bajas Jesús duerme ya, y todas las estrellas que en el cielo están, contemplan con gozo su rostro mar. El ruido del estadio le impide dormir. Jesús se despierta y empieza a reír. Jesús, niño querido, miradme, mi Dios. Miradme, mi Dios. Miradme, mi niño. Señor, darme vuestro amor.